Voy a cantar este joroto Si me llego a equivocar de una vez pido perdón Porque al mejor escribiente puede salir de un borrón Ahora les voy a rogar que me presten atención Que estoy que prendo solito como carro de ladrón Como carro de ladrón, como chancleta de loco Me tienen el corazón, hay quien pase la ventera Aunque no chute limón, ni que lo faje en chiquito El que va a ser barrigón, mataguaro no es guabina Ni corroncho es valentón, quédense crecer las uñas Que viene la picazón, agarrando aunque sea fallo Cállate que vas de peón, quien por necesidad juega Pierde por obligación, a trabajo pasa un flojo En la casa de un mandón, y el sojete amarra el bongo Aunque venga de patrón ¡Gracias! 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 Y voy a seguir relatando con talento y melodía cuando quisieran tener Una voz como la mía Amada ya yo escribiera como en un tiempo escribía Dicen que cuando hay escuela Vale muy poco la cría Se me cayeron los dientes pero muerdo con la encía Pero muerdo con la encía De mosquito para arriba Todo bicho es cacería Alpargata no es zapato Mi cantina es pulpería Por ahí cargan un refrán Que evita no es cobardía A mí no me hable de acuja De la que cosa es María El buey aunque sea muy manso Se pone bravo algún día El que no sabe de lata No pone la tonería ¿Para qué quiero ver la lista? Si no juego lotería Donde hay muchos compradores Se ensucia la mercantía Veneno no más no mata Carne no más no es comida El que no llora no mama Aunque esté entre las parías Y después de los ojos acá uno vale Santa Lucía